Y los detectives del Departamento de Policía de North Little Rock están pidiendo su ayuda para localizar a una menor fugitiva de su hogar. Adeline Ramírez, de 13 años de edad, se escapó de su casa en North Little Rock el pasado 4 de mayo del año en curso. Se cree que está en el área de Levy de la ciudad. Si tiene alguna información que pueda ayudarles a localizar a la joven, llame al detective Dallas al 501-975-8770 o a la línea de información al 501-680-8439.